Se viene la vaquillona de aves, este año la vamos a hacer, mucha gente la viene pidiendo y bueno, la vamos a hacer el 25 de septiembre, al mediodía por supuesto, 200 pesos la porción, que la porción es siempre la misma, es un kilo de carne más 200 de crema y alcanza tranquilamente para 4 personas. ¿Dónde y si ya podemos empezar a reservar justamente los tickets para la vaquillona? Sí, ya se están vendiendo bien, ya se están vendiendo bien y aparte de nosotros, de venderlos a los tickets nosotros, esta vez le pedimos, tuvimos la idea de pedirles la colaboración a bomberos, así que los tickets también tienen los chicos de bomberos voluntarios. ¿Van a estar solo colaborando en la venta o al momento justamente de realizar la cocción de la vaquillona también van a estar dando una mano? No, 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 es colaboración en la venta de los tickets, nada más que les súper agradecemos porque ellos son muchos más, nosotros somos poquito, pero bueno, nosotros vamos a elaborar como todos los años. ¿Qué pasa con aquellas personas que lo quieran ir comprando? ¿Cómo hacen? ¿Dónde los encuentran? ¿Cómo se contactan con la gente de AVE? Con nosotros lunes o jueves o donde nos vean y bueno, con los chicos de bomberos. ¿En el cuartel directamente? En el cuartel de bomberos o a cada uno de ellos que tienen los tickets. Recordanos entonces la fecha para la vaquillona de AVE. El 25 de septiembre al mediodía, por favor traer recipiente para la porción y sale 200 pesos. Muchas gracias. 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 Gracias.